Hola que tal amigos y simpatizantes de la varita mágica hoy como curiosidad os voy a enseñar parte de lo que hacemos en la tienda el trabajo que hacemos día a día entonces bueno creo que es una curiosidad y os puede gustar vamos a ello bueno pues han llegado los paquetes esto es como si fueran como si vinieran los reyes magos vamos a sacar todo lo que hay vamos a puntearlo vamos a ver si ha llegado todo bien lo que hemos pedido bueno pues todo no me cabe en la misma mesa con lo cual voy a sacar otra mesa voy a poner al lado voy a poner todo lo que hay y después os enseñaré algunas de las cosas que han llegado nuevas las veremos juntos a ver si el material está bien o no bueno pues ya lo tengo más o menos todo ciertamente un poco ordenado simplemente para contar con la factura que todo me ha llegado correctamente que no me falta ningún material que no me sobra nada que sea todo lo que tengo que comprobar también si si todo está en condiciones que no hay nada roto no hay nada abierto todo eso y después me faltará etiquetarlo todo con sus precios y además sacarlo a la tienda y lo nuevo que ahora sí puedo te lo enseño lo nuevo y también tengo que ponernos la web poner la descripción poner la foto ponerlo en inglés en español bueno trabajo al final para que lo podáis ver en la web sublo con su vídeo y todo eso y bueno eso voy pues la entrada ya está hecha del material y ahora vamos a ver si podemos imprimir las etiquetas que van a ser unas cuantas preparadas y voy a darle aquí pero le voy a decir en las preferencias que me las corte cada 15 etiquetas porque si no va a ser una barbaridad así ya va a ser una barbaridad vamos a verlo pero pero bueno hay que hacerlo hay que hacerlo vamos allá los siguientes y pico etiquetas como las corta de 15 en 15 te da cuenta bueno pues a esperar que salgan todos me ha costado un poquito ya tengo todas las etiquetas y ahora se trata de ir dejándolas en cada artículo porque por normativa todo tiene que tener su precio marcado alguna vez ha entrado una inspección de consumo aquí a la tienda para comprobar si todo estaba con su precio yo siempre lo he tenido con las etiquetas pero bueno una cosa curiosa que aunque a veces que el producto sea pequeño y la etiqueta sea grande hay que poner la etiqueta allá voy bien pues ya están las etiquetas puestas todo lo que es reposición ya está puesto en la web quiere decir que ya está disponible todo lo que se ha repuesto las cosas nuevas aún tengo trabajo por hacer pero ahora lo que voy a hacer es poner todas las cosas en su sitio esto ha sido todo por ahora espero que os haya gustado y os iré poniendo más vídeos de este tipo me parece que pueden ser de vuestro canal suscribiros al canal para ver estas y muchas otras cosas comentar si os apareció bien si os apareció mal si os ha gustado mucho si os ha gustado un poco yo que lo que sea podéis comentar ahí y bueno vamos a ir poniendo cosas cosas de estas próximamente